¡Cumbia! ¡Por la reconcha su madre! ¡Arriba! Yo no sé para qué trabaja el obrero Si todos tus sueldos te le va a pagar los recibos Yo no sé para qué trabaja el obrero Solo se come rico una vez al mes Y luego vienen los hijos del patrón Y se gastan en ropa lo que gana en un mes el peor Yo no sé para qué estudian los muchachos Si no va a acabar porque tiene que ponerse a chambear Yo no sé para qué estudian los muchachos Si al que estudia fuera al final siempre van a contratar Y luego vienen los hijos de Fujimori Y con tu plata y la de todos A los United States se van a estudiar ¡Vamos de todos! Yo no sé para qué te estamos tocando Si nuestro disco vas a piratearlo Yo no sé para qué te estamos tocando Si para ser sinceros en la radio no nos quieren pasar Luego vienen los rasteros de la TAC Y por las puras huevas nos van a cobrar Oye señor Zeta, métele quinta y pisa hasta el fondo Yo no sé quiénes son la nueva invasión Ni su viejita canta su canción Yo no sé quiénes son la nueva invasión Ni su viejita canta su canción Yo no sé quiénes son la nueva invasión Son ocho huevones que tocan por convicción Yo no sé quiénes son la nueva invasión Son ocho huevones que le ponen puro corazón ¡Corte!